Música 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 Todo es posible, menos tú Tena, ámbar de arena Boca y saciabla, solo tú Tres pesas que vendías, solo tú Estrella de mi corazón, solo tú Estrella de mi corazón, solo tú Tres pesas que vendías, solo tú Tres pesas que vendías, solo tú Tres pesas que vendías, solo tú Quiero mi compasión y dime si, si, que una vez yo te amara, que no durara. Ahí no tienes tu mirada, y ese es el pensador, solo tú, solo tú. Llega, luna serena. Nena, ambas y arena, sofisticada, solo luna. Llega, luna serena. Todo es posible, pero es posible. Llega, luna serena. Solo tú. Llega, luna serena. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Llega, luna herida, todo es posible, venimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!